La Alianza de Escritores y Comunicadores Evangélicos ADC realizó su tercer encuentro nacional en Madrid 1 al 3 de abril con el apoyo del Consejo Evangélico de Madrid Llego a mi derecha a Raúl García y Gonzalo Él es consejero de Cultura en el Consejo Evangélico de Madrid Pero es para el Consejo Evangélico de Madrid una satisfacción poder colaborar con cualquier actividad de tipo cultural que se vea en el ámbito de la Comunicación de Madrid especialmente Una de las finalidades que tiene el Consejo Evangélico desde su constitución Una de ellas, no la única, es la difusión de la cultura protestante en nuestro propio ámbito, en el ámbito, en este caso de la Comunicación de Madrid Gracias por la oportunidad que dais al Consejo Evangélico de Madrid y a mí mismo como consejero de poder colaborar con vosotros aunque sea mínimamente que se nos lo bendiga y recuerde y que tengáis unas buenas reuniones en estos días Muchas gracias El encuentro, tras su inauguración, ahondó en la formación por medio de talleres El tema de la distribución en los seminarios Tenemos que tener en cuenta que nos vamos a encontrar con dificultades en el guión Entonces, tenemos que superar esas dificultades Locución a cargo de Esperanza Suárez Ahora, gracias a los ordenadores, prácticamente tú puedes enviar En realidad el montaje parece que es un sector muy técnico pero en realidad tiene mucho del intelecto también Hay que pensar muy bien qué es lo que uno quiere transmitir antes de ponerse Edición de vídeo por Paloma Arrán y Ana González Muñoz Caballero Una ley muy sencillita de recursividad que ya está, según él, dentro de la propia definición de triángulo y por último composición y estilo literario por Juan Carlos Martín Las tres plenarias tuvieron como lema Jesús en la cultura que se desarrolla en el subtítulo Comunicando a Jesús El merengue no es de Cristo El primero fue Marco Vidal, hablando sobre la música En otros lugares, si no es merengue, no es de Cristo Sí, que la falta puede sonar por casualidad Bueno, yo me ratifico en que yo creo en músicos cristianos César Vidal abordó la literatura Siempre fue comunicar a Jesús a una sociedad que yo estaba convencido de que la necesitaba desesperada La idea de que efectivamente el ser humano necesita esencial e íntima e indispensablemente a Jesús No solamente eso, creo que es imposible entenderme como escritor sin tener en cuenta ese punto de vista Como muchos no lo tienen, evidentemente naufragan a la hora de hacer un juicio de lo que yo escribo También se le entregó el premio Personalidad del año Y el último día Currorollo habló sobre Jesús en el cine Ahí me tocaron lo que serían las películas acerca de Jesús, las biografías de Jesús Y me gustaría hacer un recorrido, un somero recorrido por ellas ¿Vale? Y plantear cuáles son los desafíos que al narrador, al violista Que han planteado y le plantean la posibilidad de hacer una biografía sobre Jesús Finalmente, el 16 aspecto cercano en literario de relato y poesía a González Guari Concedió el premio en la categoría de relato a Óscar Olivares Tuztero De San Joaquín, Santiago de Chile Por su obra titulada Conocíamos a Jesús El primer acto fue para Ricardo C. Carmona, Uruguay Por su obra La Navidad a través de los ojos de José El primer acto fue para Beatriz Garrido Saco, La Coruña Por su obra titulada Andando sobre las aguas Segundo acto fue concedido a José Reti como Ayala Todo es esta máxima acto fue titulada El Amor Reti Entonces...